¿Cómo crees que voy a maldecir tu amor? Me dejaste y te agradezco ese favor La locura me cegaba así mujer No hay más ciego que aquel que no quiere Con tu ausencia he logrado comprender ¿Cómo crees que voy a maldecir tu amor? Yo agradezco todos los rayos del sol Perdón pido a la piedra en que tropecé Me despido presumiendo que te amé Y para que duermas tranquila te diré Me quiere mi perro, me quiere mi cuaco No les importa si estoy gordo o flaco Yo no voy a ser la de dos No me quieres, adiós, adiós Me quiere mi perro, me quiere mi cuaco No les importa si no soy tan guapo ¿Cómo voy a ser la de dos si tú no me amas? Me ama, adiós ¿Cómo crees que voy a maldecir tu amor? Yo agradezco todos los rayos del sol Perdón pido a la piedra en que tropecé Me despido presumiendo que te amé Y para que duermas tranquila te diré Me quiere mi perro, me quiere mi cuaco No les importa si estoy gordo o flaco Yo no voy a ser la de dos No me quieres, adiós, adiós Me quiere mi perro, me quiere mi cuaco No les importa si no soy tan guapo ¿Cómo voy a ser la de dos si tú no me amas? Me ama, adiós Me ama, adiós